Cuando lejes de nacer, por eso quiero escribirle a mi padre una cartita. Nada más para decirle que mi madre es muy bonita, que no vaya a arrepentirse. Por dejarla tan solita, a la mujer y al tabaño les hace daño el olvido. El cuerpo cambia al dueño y la mujer se morirá. Y al mundo del otro lado, se andan pasando de vivo.